Después del fracaso de la cumbre por la paz de Ucrania, celebrada en Suiza, de donde torpemente fue excluida Rusia siendo uno de los actores principales en el conflicto, las naciones del sur global se disponen a tomar cartas en el asunto. Es así como México, quien tiene una gran tradición en la defensa del derecho internacional, asume el reto. En tal sentido, su representante diplomática de Moscú señaló que la nación azteca está dispuesta a participar en los esfuerzos de mediación para resolver de una vez por todas la crisis ucraniana en el marco de las Naciones Unidas, de modo que indica la necesidad de incluir a ambos lados del conflicto en el proceso de paz. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El conflicto de Ucrania no parece tener una salida militar para Kiev y sus socios de Occidente, por lo que convocaron a una cumbre por la paz de la región celebrada en las cercanías de Lucerna, Suiza. Sin embargo, el conclave no fue invitada a Rusia, siendo un actor principal en la confrontación, razón por la cual todo terminó sin pena ni gloria, arrojando nulos resultados. Ante este fracaso, las naciones del sur global se movilizaron para crear nuevas oportunidades con mejores condiciones para la participación de los involucrados. En tal sentido, México, país que posee una gran tradición en la defensa del derecho internacional, está dispuesto a participar en los esfuerzos de mediación para resolver la crisis en el marco de la ONU. Es así como a pesar de que la canciller mexicana, Alicia Bárcena, asistió a Suiza para concretar la firma con su homólogo de la nación helvética de un acuerdo sobre protección de los activos y oficina consulares de México en Ecuador, se hizo presente en el conclave. Esto a pesar de que la ausencia de Rusia presagiaba un rotundo fracaso en los resultados. En tal sentido, no respaldó la declaración final de la cumbre, al igual que Brasil, India, Sudáfrica y otras naciones del sur global. Al respecto, Bárcena enfatizó en que su país insiste en unir esfuerzos diplomáticos para incluir a la Federación Rusa en el diálogo y transferir el proceso de paz al seno de las Naciones Unidas, atendiendo a las normas que rigen la materia. Añadiendo que México y el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMBLO, siempre han estado dispuestos a contribuir con cualquier esfuerzo encaminado a lograr la paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero en condiciones de igualdad y asegurando el respeto de las partes a lo acordado en las negociaciones, aludiendo con ello a las fracasadas negociaciones de Minsk. De igual modo, el líder brasileño Luis Inácio Lula da Silva se negó a participar en el evento, estando representado por su embajadora en Suiza, Claudia Fonseca Busi. Por otra parte, el mandatario colombiano Gustavo Petro ingresó a su país antes de que se iniciaran las conversaciones, acusando a los organizadores de formar pactos militares contra Rusia. En tal sentido, insistió en la necesidad de un diálogo franco y en condiciones de igualdad para las partes, así como de la creación de una zona de seguridad nuclear que separe físicamente a las fuerzas de la Alianza Atlántica de las tropas rusas. En tal sentido, Colombia, al igual que México y Brasil, está lista para ser parte de la solución del conflicto. Al respecto, el gobierno de López Obrador insiste en realizar los esfuerzos diplomáticos que sean necesarios para incluir a Rusia en las negociaciones, además de que se deben dar pasos graduales para generar confianza. De igual forma, la canciller Bárcena hizo mención a que su país ya ha estado presente en varias rondas de consulta por la paz en Ucrania. Del mismo modo, señaló la importancia de solventar este conflicto para garantizar la seguridad alimentaria del planeta, así como la urgencia de mantener la integridad de las instalaciones nucleares en la región. Por otra parte, Bárcena aseguró que la nueva mandataria de la nación azteca, Claudia Jenbaum, comparte la misma visión de López Obrador. En tal sentido, manifestó el compromiso de México con los principios de solidaridad, humanismo y respeto a los derechos humanos, así como la necesidad de trabajar dentro de los mecanismos establecidos internacionalmente para abordar las disputas entre los estados, de modo que buscarán nuevos caminos para la concertación. Por otra parte, Bloomberg reportó que al final de la conferencia de Suiza, Volodymyr Zelensky se mostró decepcionado al no poder alcanzar el proyecto del sur global. Es así como la resistencia de los líderes mundiales puso de manifiesto la dificultad de Ucrania para conseguir la aprobación de las naciones que no están bajo la órbita de la potencia estadounidense. Según Bloomberg, la conferencia demostró que mientras Kiev pierde terreno en el campo de batalla, su impulso diplomático se debilita y no logra apoyo a nivel internacional. El medio señala que el fracaso de Ucrania por ganarse a las naciones del sur global demuestra que Rusia no está aislada y cuenta con el reconocimiento de muchas naciones. Por otra parte, Brasil y China alcanzaron entendimientos para buscar una solución política al conflicto ucraniano. Los puntos clave incluyen lo más expansivo del campo de batalla, la resistencia al uso de instrumentos de destrucción masiva y la importancia del diálogo y la negociación entre las partes. El documento fue firmado por los cancilleres de ambas naciones. Asimismo, Brasilia y Pekín plantean que debe suspenderse cualquier ataque a las centrales nucleares de los bandos, cumpliendo con las normas de la Convención sobre Seguridad Nuclear. Por otra parte, deberá aumentar la asistencia humanitaria a las regiones afectadas, evitando una crisis a gran escala, así como darle continuidad al intercambio de prisioneros. Al final, los cancilleres Celso Amorín y Wang Yi destacaron que es necesario oponerse a la división del mundo en bloques políticos, militares o económicos enfrentados entre sí. Por lo que piden reforzar la cooperación internacional en amplios sectores con el fin de proteger la estabilidad global de las cadenas industriales y de suministros en beneficio de todos. Por lo demás, analistas internacionales opinan que Washington no está interesado en que Ucrania y Rusia lleguen a un acuerdo de paz, ya que la confrontación bélica y las sanciones son las herramientas con las que cuenta para desestabilizar a sus adversarios. Por otra parte, sus empresas de armamento obtienen grandes beneficios del conflicto. Asimismo, gigantescos consorcios de inversiones como BlackRock y emblemáticos bancos como JP Morgan se preparan para tomar posesión de las inmensas riquezas de Ucrania. El grave problema que se les presenta es que, para lograrlo, Kiev deberá derrotar a Rusia, o por lo menos detener su avance, y hasta ahora eso no parece posible. Por su parte, líderes europeos como Giorgia Meloni de Italia, Olaf Scholz de Alemania, Emmanuel Macron de Francia y Rishi Sunak del Reino Unido, por señalar solo algunos, se mantienen a la cola de las decisiones de la Casa Blanca. De allí que festejaron los resultados de la fracasada cumbre celebrada en Suiza, omitiendo el rechazo de la mayoría de las naciones. Por su parte, Ursula von der Leyen señaló que congelar el conflicto con tropas rusas ocupando el territorio ucraniano no es una respuesta adecuada a la situación, por lo que primero Moscú deberá retirar su ejército para luego hablar de paz, agregando que la integridad territorial de Ucrania no está en discusión. De otro modo, no hay diálogo posible. Ya que estos líderes fueron los promotores de la cumbre por la paz en Suiza, era previsible que las conversaciones no llegaran a ninguna parte. Es así como el periodista Seymour Hersh señaló que en toda la comunidad de la inteligencia estadounidense se entiende que Ucrania no tiene la menor posibilidad de ganar la confrontación. A pesar de ello, la administración Biden no cambiará de rumbo bajo ninguna circunstancia. Hersh añadió que las conversaciones de paz con la participación de todos los actores pudieron comenzar hace meses. No obstante, la Casa Blanca obligó a Kiev a rechazar esta idea, amenazando con poner fin a la ayuda que le brinda, por lo que Washington es quien decide. Al respecto, comentó que Biden tropezó con la pared en el caso de Rusia, lo que representa un grave problema para el mandatario, especialmente en un año electoral. Por ello, sigue insistiendo en continuar con la ayuda a Kiev, pero sin poner en peligro la vida de sus soldados, ya que para eso están las tropas ucranianas y, en último caso, las europeas. El laureado periodista comentó que un alto funcionario del Pentágono le había comentado que Donetsk, Lukánsk, Gerson, Zaporizhye y Crimea son propiedad de Rusia por voluntad popular, dado los tradicionales nexos que existen entre estas regiones y el gigante Slavo. Así que deberían dejar de pelear por ello y llegar a un acuerdo que evite más víctimas. De modo que, al asumir el relevo en la búsqueda de la paz en Ucrania, México y las demás naciones del sur global pretenden generar un ambiente de confianza que le permita a las partes llegar a una solución. Para ello, deberán alejarse de la perniciosa influencia de Washington y sus satélites europeos. ¿Lograrán hacerlo? Amanecerá y veremos. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande